Si algo hemos aprendido es que no vamos a dar un paso atrás, que ahora queremos seguir y queremos seguir luchando y esa es la tarea para este año. Ya tenemos una fuerza potente y tenemos que atacar, ya no somos siempre para defender, es el momento de atacar y sacar mejores condiciones todavía. Y en la ciudad de Andorra, el marco, el marco, el marco! ¡Greba, greba! ¡Greba oroko, ra! Vale, aquí es el noviembre del barra, el barra deußas, pero siempre es un nuevo организ foco a la ciudad, no solo por hacer el noviembre del barra de la ciudad. Y el barra de la ciudad, en la ciudad de Andorra, Hicieron que sergan como los milagrosos por el país con la Orgabe�al que nos aplausos de Kathy Pagano. ¡Ata la Arrepa Unión! 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 ¡Ata la Arrepa Unión!